Toda mesa grande se modificó. No se puede usar el destapador como pincel. En fin, ¿quieren pintar con destapadores después? ¡Claro! Pero aún necesito devolver este libro de aquí. ¿Me puedes ayudar? ¡Tienes toda mi ayuda! ¡Gracias, Cosa! ¡Eres la amiga más estiracienta, queridienta y maravisienta de la vida de mi amigo! ¡Es un increíble! ¡Eres la ganchicrinos y ganchitos, pastelitos, mañeras! ¡Panadís, heredanas, mis chichas, las olas, jabón y su coco! ¡Sale!